¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video y pues uno de los comandantes que más me han pedido, de hecho nadie me lo pidió, pero tenemos a Traxa Praetor Boys, no es mi versión, es una versión que le quité a Coneta de Adictos al Mana, de hecho se la pedí, entonces aquí tenemos el deck, vamos a estar jugando una partida para ver cómo sale todo, ¿verdad? Si es que sale todo bien, entonces vamos a esperar a que se llene y luego ya continuamos. Ok, eso fue veloz, ya, este, vamos a empezar, nos toca contra Arcep, KB y Dirt, entonces ok, 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 vamos a estar jugando a Traxa, mecánica pirexiana y todo eso, ok, uff, necesito hacer Mulligan, esta mano está muy difícil, necesito hacer Mulligan, Gatorg Monster, Rune y una basura, vamos a jugar entonces, voy a hacer Mulligan, tengo que, o sea, no me la puedo jugar con una sola LAN, con dos tal vez, pero es que, no, Mulligan, y una mejor mano, dos LANs, voy a jalar y luego ya puedo hacer algo, me falta algo, podría ser Mulligan más agresivo, pero me la voy a quedar, porque voy a jalar una carta, entonces, me la voy a quedar, pero si es una mano algo pesadita, eh, pues, por lo que veo estos decks no van a hacer nada, eh, vamos a jugar contra, eh, Basura Runo, The Hidden Realm, cinco manadas, cuatro, cuatro, vigilancia, trampol, dos, tapea, sexiles una creatura que no sea él, vuelve al campo en el paso final del dueño, entonces, ok, este, blinqueo, en, 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 colores van, luego tenemos, Gatorg Monster, un comandante muy popular, uh, Sol Ring, como lo vio en Game Nights, entonces, eh, a ver que hace, muévete, eh, tenemos Gatorg Monster, sin comandante, 66, Dead Touch, ok, como lo vio en Game Nights, ya se rampió, ahorita, se le van a ir todos encima, que bueno, ojalá, este, es un Dead Touch, el, el chico Zapote, ok, y, pues, al comienzo de tu mantenimiento, sacrificas el Gatorg Monster, a menos que sacrifices una LAN, puedes jugar una LAN adicional, y cuando una o más LAN llegan desde tu cementerio, desde cualquier lado, eh, jales una carta, y esto, pues, tres manadas, dos, tres, las habilidades de tus Dungeons, se lanzan una vez adicional, ok, y pues yo, obviamente, estoy jugando, eh, Basura Traxa, el comandante más poderoso de todos los tiempos, de acuerdo a, este, las personas que nomás ven, en EDHREC, y piensan que eso es la verdad, la verdad, este, pega lo que cuesta, cuatro colores de diversión, y, al comienzo de tu paso final, prolifera, vuela, vigilancia, Dead Touch, Live Blink, ayuda a la gente, y vuela, y ayuda a la gente, y vuela, y todo eso, entonces, vamos a estar, uh, Sirius Brazos, ok, ya tengo mi maná, le vamos a auxiliar esto próximamente, vamos a bajar el Stadium, nada más, vamos a hacer una técnica, que, pasa en Magic Online, esa técnica es, tapeo mi maná, ya para que no me den, como se dice, prioridad en muchas cosas, de respuestas, y todo eso, entonces, por eso viste, este, bueno, esto lo bajó tapeo, porque si no se hace daños, pero a lo mejor ves, esto, uh, uh, ok, plothound, uno, dos, que investiga, las pistas de blue, ok, digo, puede sorprendernos, a veces encontramos decks interesantes, aquí, este, aquí, no hay, no, no es uno, eh, bueno, eh, el problema de Atraxa, eh, no me malentiendan, no es mala, pero no es tan buena, y el problema de Atraxa es que son muchos colores, y la gente le pone mucha porquería, este, confío en la versión de Conecta, porque, pues, es una persona que sabe lo que hace, ¿verdad? ok, Displacer, quiten, hagan algo, muévanse, removal, yo, yo lo tengo, y me va a costar tiempo, eh, probablemente ya nos gane este, si nos gana de volada, pues, ya, eh, pero ese, es el problema de Atraxa, es que muchos colores, la gente le mete todo, y la proliferación, uno le ponen que veneno, otros caminantes, otros, eh, tribal pirexiano, otros le voy a poner peitos, y entonces se hace una amalgama que, no, no funciona, es muy lenta, o sea, tú viste lo que está pasando aquí, y, ¿qué más vas a hacer? uno, ok, nomás dio turno y ya, tengo un Toxic Deluxe, que estoy pensando en usar el próximo, eh, de este turno que viene el otro, eh, Morphic Pool, ok, pues bajé, bajé billetes, bajé billetes, entonces, las, no me hacen falta, pero voy a tener que, ¿qué vas a hacer? un maná verde, ok, nomás se tapeó, eh, voy a tener que hacer el Toxic Deluxe, de 39 vidas, para que se acabe el juego de volada, y juegue otro, porque ya, ya me cansé, este, menos 39, menos 39, ¿cómo no? no, entonces, ok, ¿qué vas a hacer? uno, más se tapeó, ok, el perrito quedó aquí, que se ahogue, que se ahogue, el gato está aquí, jueven mascotas, y aquí tienen Adobe, este, de Harry Potter, ¿qué onda? hmm, este le quedan cuatro en mano, tiene suficiente campo para hacer algo interesante, ¿verdad? ¿quién o rey? ok, es problemático, porque, linkeé al Sol Ring, hmm, y tiene bastante maná a su disposición, tiene cuatro maná, y puede tener algún counter, y no tiene que lanzar, tiene que lanzar el counter, porque, yo tengo que quitarle, el Displacer, y ahí va a castear otra cosa, cuatro maná, run, eh, al Tarpirexano, ¿eh? ¿eh? ok, alguna jugada loca, debe tener, pero no, no entiendo, por qué, al Tarpirexano, en un deck de linkeo, no entiendo, algún combo, debe tener, sí, más que obvio, es el Tarpirexano, pero, ¿eh? te quedas pensando, ¿por qué? tiene tres manás, no es ningún maná azul, excepto este, pero si lo hace, lo sacrifica, y es lo que busco, entonces, también me sirve que haga el Toxic Deluxe, porque así, ahogo a Dobby, entonces, que se vaya la ñonga, hmm, porque, eh, va a estar, eh, generando maná, generando maná, eh, buscando sus lands, entonces, ay, a ver qué, ahorita, estamos de nuevo en All Access, eh, estoy grabando esto en Julio, este, no sé cuándo lo subí, discúlpame, eh, así que si no ves cartas de, eh, los preconstruidos de Commander Masters, es por eso, o de Trono del Rey, cultivo, ok, cultivation, hmm, pues bueno, pues bueno, una protección de Teferi, tal vez, lo que tiene, tiene dos en manos, le hace falta, y lo bueno es que si limpia la mesa, se queda sin nada, y ya el siguiente turno, yo le quito el Veralken Overy, porque si le exilio en este turno, el Overy, tengo el problema de que, este, puede blinquear, puede castear cualquier cosa, blinquear esto, y se pierde el objetivo, pero con el Toxic Deluxe, no, entonces, ok, me voy a tener que hacer un daño, ah, no, 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 no me tengo que hacer daño, pero estoy jugando muy lento, o sea, el deck, hmm, manadering, ok, hmm, ahí, y Toxic Deluxe, a dañón que todo, yo voy a limpiar la mesa, y voy a pagar, eh, dos vidas, dos vidas, eh, dos vidas, ándale, de dos, y se ahoga, se ahoga, se ahoga, a la ñonga todo, a la ñonga, y ahorita, gastear algo para darle, por cita, no, ándale, tres por uno, hay promoción, ándale, baje un mono, se eliminan tres, cómo no, a lo mejor están poniendo algo en, en el chat, y yo así de, eh, ah, no más, have fun, ok, son buenas gentes, no, no hay gente quejándose, y enojándose, la juega, dice de que espantoso, ay, no puede ser, usa Starware, ay, no jueguen esto, en comando, por favor, muy pocos decks, pueden darle uso, al UZATRON, y tiene que tener, demasiados tutores de lanz, demasiados, y a ese punto, si tu deck es verde, por ejemplo, que este no es el caso, este, hay mejores cosas que hacer, y en el caso de un deck azul, con UZATRON, o sea, no, 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 no caigas con eso, mucha gente piensa, que todo es fun y divertido, no, 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 porque luego te vas a estampar, con cosas así, o sea, no, no te voy a decir que este es un deck, este, ultra poderoso, pero ya bajaron Moxopal, aquí ya, definición SDH, bajó Moxopal SDH automáticamente, meme del canal, entonces, ok, baja su comandante, se lo voy a exiliar, para que se le quite, tiene, dos manadas, aquí es donde bajas un colector, o UFI, y le bloqueas todo, ¿por qué lo bajó si tiene flash? ¿por qué lo bajó si tiene flash? ha de tener algo en la mano, yo voy a estar bajando removal, le voy a destruir, más cosas, voy a comenzar con el Velarken, para que ya no ande, haciendo eso, porque si se relevó, pero este no está haciendo nada, y este, pues es un deck de comunes, y, nomás vi que se está rampeando, imagino que el próximo turno, va a castear al chico Zapote, y ya, pero si este es un deck, Baloo Lance, que asco, es un deck que puede hacer combo, pero mucha gente lo hace Baloo, pues bueno, ¿qué más puedo decir? realmente cosas Baloo, este, no puedes venderlas como en torneos, no es el caso, no es el caso, esta persona lo mejor quiere divertirse así, no puede ser, ¿cómo vas a jugar un talismán? en un deck verde, ay maldita sea, no jueguen eso, no hagan eso, chicos, este, y chicas que, bueno, que ven mi canal, por favor, si esto de que es verde, no juegues artefactos de manán, ya tienes Cultivate, ya tienes Elfos, con eso tienes, también van a ganar, no vas a bajarlo, y destruírselo, para que se le quite lo estúpido, pero bueno, sabemos que este es, el peor canal para los novatos, y entusiastas del Magic, tic tics, ok, la paletita, entonces, esta cosa, exila nada más que arturas, no necesariamente mías, pero si voy a estar haciendo esto, un daño, y, eso, voy a destruirle el Velarken, hay un mundo, donde lo correcto, es el Altarpia, pero es que no sé, que combo tiene, y, no, no conozco ese mundo, el maná ahorita, no es tanto lío, de, de él, o sea, tiene bastante, entonces, mejor quitarle, lo que le da algo de velocidad, y si me pega, le paso el SIDA, ok, copy artifact, ok, ok, válido, válido, ok, 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 entonces, le destruimos una Velarken, tiene otra Velarken, pero hay, da la que pensar, da la que pensar, entonces, el siguiente turno, pues, voy a tener que, guardar el maná, de la que se da un making, realmente, esto está muy pesado, si puede infectar a alguien, con tic tics, pero, aquí el capo, está muy desarrollado, aunque no más, tiene una carta en mano, y él, puede volverse algo loquito, si jala las plazas, de cual de su deck, este no está haciendo nada, realmente, es un deck que investiga, con un comandante, de dungeons, cuando sacrificas una pista, un jugador de militares, ok, ok, no entiendo, pero, ok, tapea su maná, tiene cinco en mano, haz algo, muévete, y, no está haciendo nada, no está haciendo nada, quiero hacer el KB, el deck del run, no lo sé, tiene tres, cuatro, cinco, seis, siete manás, doce en mano, ocho, si sacrifica a su comandante, me va a pegar, probablemente, porque yo sabía, que le está quitando las cosas, entonces, a ver, qué es lo que pasa, no le pegó a nadie, ay, no, somos amigos todos, pégame, no puede ser, me molesta esa gente, tienes el campo disponible, o sea, aquí le pegas, macizo, lo tumbas, le pegas macizo, no te va a bloquear, yo te voy a bloquear, para hacerle menos dos, entonces, no hagan eso, no hagan eso, y no atacó, porque si no, a lo mejor me atacan, tu comandante, y vigilancia, y el trampol, nada lo tumba, usted pegue, usted pegue, venimos a jugar, y cuando jugamos, buscamos ganar, no buscamos hacernos amigos, de todos, y besarnos, no, 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 no buscamos eso, no, es que voy a hacer mi combo, super ultra duper espectacular, cállate, hasta carismal, muévete, ya me puse de malas, jugando este deck, coño, en fin, el enlace, está en la descripción, por si quieres ver el deck, este, conéctate un video, hablando de él, vuelvo a decirlo, conecta el canal Adictor Salmaná, y, ahí está el deck, y ya juega tu porquería, ahí está, ya ven, que les dije, lo iba a jugar, lo iba a jugar, uno se anticipa, ya vente de counter, wey, tienes dos en mano, uno es un counter, no puede ser, ay, juega tu land, de porquería, juegala, juegala, haz algo, me estoy enojando, mi psicólogo, me dijo, que ya debo, de dejar, ay, no, que asco, que asco, esto no hace nada, una, una carta, muy super valorada, muy super valorada, en comando, o sea, básicamente, fue un 5-5, nada más, igual la edición, ya lo tiene, o sea, y la gente, piensa que es asusa, no, ay, entonces, dame una land deck, por favor, tenemos 34 lands, me gustaría jugar dos más, pero, a ver, que tienes, que tienes, ay, cruzado pirexiano, ay, ven, vas, doy turno, kurkish, vas, ah, perdón, ACET, este, pues sí, voy a tener que lanzar el mana de rain, para generar mucho mana, probablemente baje a, a Lady Gaga, y ahí, este, pues, nomás voy a hacerle dumble, y al elfo, esto aguanta, sirve que me, me quedo debajo del agua, porque no hice nada, este, y no ven que, que estoy generando ventaja, pero es que, esto, este deck, es peligroso, este no está haciendo, no puede ser, vento en duda es un, yo, cinco mana, este es un deck de comunes, y, y no, no tiene nada de mal, lo vamos a jugar, pauper y diez, ah, vato pobre, deja de poner de malas, juega tú solo, eh, ya en serio, este, pues, digo, no, es un deck, es un deck, pero si, se está quedando, muy atrás, ante la mesa, ok, ok, cuatro manás, en miel, estás, pero si bien, tonto mira, counter, counter, y quiero cuatro manás, dámelos, 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 jajá, baboso, tú crees que voy a permitir pasar el miel, es como infinito, muy fácil, y ahora si me va a pegar, lo lógico, dice, que me va a pegar, y a ver si se está enojando en el chat, no, es que si hay, unos, unas joyitas de jugador, talismán, que asco, ya se quedó sin mano, este, no le queda una, este, muchas joyitas de jugadores, que tenemos que haber, apenas lanzas un counter, o un removal, ay no, ya no somos amigos, te declaro la guerra formalmente, cállate, payaso, no, 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 y no atacó a nadie, ataca, atácame, este va a empezar a jalar, a jalar cartas, pero, pues no, nomás tiene un 6, 6, The Touch, es lo único que, que tiene, protección al rojo, y al blanco, poder blanco, entonces, el, el, pues ahí está, se la jala una vez, campo de los muertos, ok, eso, eso es, algo que le va a dar, mucha ventaja, pero yo tengo Lady Gaga, así que, los zombies, no son tanto problema, Conduit of Worlds, ok, mucha recorrección, alguien exhibe del cementerio, clave, exhibe del cementerio, voy a generar, cuatro manadas, lo más óptimo, es que juegue Lady Gaga, es lo más óptimo, porque va a limpiar la mesa, los va a hacer más débiles, y este pega más, más macizo, y que infecte acá, porque este se está descontrolando, voy a bajar Lady Gaga, si es queja de una fuente blanca, también hay que tomar en cuenta eso, también hay que tomar en cuenta eso, necesito una fuente blanca, y no la he jalado, empiezo a pensar, que debía haber hecho Mulligan, un Mulligan más agresivo, ya depende de cada uno, pero si, es eso, puedo bajar, a Traxa, pero, que haces, que haces, muévete, muévete, muévete anciana, porque voy a desperdiciar, los cuatro manadas, del manadry, campo de los muertos, necesito esa, esa plenza, lo de ya, pero te fijas, que este por jugar, este, simplemente comunes, que me encontré, en la basura, no tiene removal, y este, nomás quiso hacer su combo, sin removal, porque pues aquí, yo veo piezas combo, pero no ha hecho más, y ya como que está detenido, y tiene una carta en mano, pero a este, no le hicimos nada, aquí es donde yo, estoy pensando en lanzarle, el language en el making, porque va a jalar un montón de cartas, y de hecho ya me bloqueo con esto, con el safe keeper, ya me bloqueo, no le puedo inventar el making, tengo que jalar una fuente blanca, para limpiar la mesa esta, así que, dioses del magic, dioses del magic, denme una, carta blanca, por favor, una planes, una planes, o algo que las busque, tenemos fetchlands, cuando gustes der, tienes tres en mano, haz tu porquería de jugar allá, si no la jala voy a jugar a taxa, de una vez digo uno, para que no salgan en los comentarios, mira, jugaste, es contenido muy cringe, quien te manda que lo veas, tonto, hacen que uno se enoje, esto está de pensarse, Alex, dijiste que esto es malo, y se está llevando a juego, no es cierto, se lo está llevando a este, una lan más, una lan menos, el que se está llevando a juego, es el chico zapote, la importancia, de jugar limpia mesas, o puedo infectarlo, puedo infectarlo, y ser bien feliz, le pego con sida, podría ser buena idea, no tiene bloqueador, volador, le pego, siguiente turno a taxa, empiezo a proliferarle, el veneno, ataca, 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 muévete, ataca, y nomás ha estado jugando consigo mismo, se la está jalando, así, no, ay, porque estos decks, se tardan millones de años, millones de años, ay, y este, está jugando con, con sus landes de cementerio, está haciendo un ciclo, y va a ser, bastante, da útil, uff, eh, ok, como que, veo, balu, y veo, este, algo de, deck decente, y esto ya, mejora mi opinión, del deck, venga pues, ah, ah, eso si me molestó, entonces, y sexto turno, pégale a alguien, ya, si me vas a pegar a mí, pégame, no hay lío, no le pego a nadie, tienes todo el campo del mundo, golpea a alguien, bestia, dame una fuente blanca, dioses del magic, fuente blanca, fuente blanca, sí, 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 dioses del magic, me aman, tengo cuatro manis, entonces, jugamos esto, fuente blanca, y, Lady Gaga, haz tu chamba, sí, hazme un daño, y, Lady Gaga, your time is now, si le haces counter, le das el juego a Derf, y, si le haces counter, le das el juego a Derf, perfecto, perfecto, entonces, ya que está Lady Gaga en el campo, le pegamos a Derf, con Sida, le pegamos con Sida, ándale, puede andar jugando Valu, ahí le va, venga su madre a los pastores, ahí va, ahí va, yo, sí le voy a estar pegando a la gente, me vale, y, Sida, le pegó Sida, no bloqueó, le pegaron 4 de Sida, ok, vamos a estar, a, estar infectando, de hecho, si le bajo el Tix Tix, y le pego, lo aniquilo, si cae una fuente, una fuente de maná, más, bajo a Tix Tix, le pego 6 de Infect, y a tu casa, te vas, entonces, pues bueno, haz algo, Arcep, haz algo, estás en tu dungeon, feo, está en tu dungeon, ¿quién está en el dungeon? ¿sí, no? alguien debe de estar en su dungeon, y esas porquerías, ¿no? campo de los, ok, no, no es de, ah, es una besúa, y le pegan, ¿a quién? ¿a quién? ¿a mí? ¿a él? ¿a quién le estás pegando? ¿a quién? ¿a quién? ¿a quién estás pegando? ¿le estás pegando uno? ¿a quién? la lógica dicta que me debe de pegar a mí, vento en tu dungeon, ah, es que es cuando, cuando ataca, ok, ok, y así que se pone el dungeon, ganas una vida, va a ganar dos vidas, por esta cochinada, o sea, no es un deck de pau pvdh, no es un deck de pau pvdh, sino, es un deck de dungeon, con un satrón, campo de los muertos, ¿sí me pegó? ah, sí, sí me pegó, pues me pegó uno, magnánimo, manda huevos, ok, no, no bloqueo, está bien, acepto mi golpe, ya, ya no voy a hacer, tal vez unas, ok, y, ¿qué vas a hacer amiguito? ¿qué vas a hacer, mi amigo? me pegaste uno, y, white plum, ok, es un deck de dungeons, ¿por qué empezó con el, el perrito, y luego investigando? no, no, no entiendo eso, o sea, ahora ya le entiendo el deck, ahora tomó la iniciativa, y me envilé a mí, ok, sacrificó la pista, no, no entendí lo de la pista, y el perrito, ok, bueno, gracias, no quiero jalar esto, ni esto, ni esto, bueno, esto sí, pero no quiero jalar el Cotecion Engine, todavía, me falta más nada, quiero jalar una LAN, entonces, tiene Dungeon, tiene iniciativa también, otro subjuego, o sea, este es el amo de los subjuegos, por lo que veo, le voy a pegar, para que se le quite, y, yo ganar la iniciativa, le voy a pegar con la Lady Gaga, no la va a tumbar, y le limpiaré la mesa si bloquea, y ahora, adivina dos veces, o sea, ya, ya bajó algo de billetes, Campo de los Muertos, bueno, es una Vesuba, ya bajó esto, pero insisto, no veo el sentido, de Fleeting Memories, no entiendo, no entiendo, no entiendo eso, que hace KB, que se gastó toda su mano, y, se le olvidó cada carta, o, o algo, jajaja, debe tener una LAN en la mano, tiene un montón de cosas, pero, ¿eh? protegiste tu, ¿verdad? que en Oryoke la clonaste, pero, ¿qué estás haciendo? y bajó otra LAN, tiene una en mano, no pegó con el, el run, lo interesante, es que, puede, salvar a alguien, con run, porque exilia la criatura, y vuelve, ¿sí? al comienzo del pase final, entonces, este, si yo le pego a alguien, con Lady Gaga, la puede blinquear, vuelve, no, no pegó, ¿verdad? puede hacer eso, puede hacer eso, es más que obvio, que el deck de The Grit Rock Monster, me va a pegar, no voy a bloquear, si me pega con el Wayward Sword, sí, bloqueo, putreficar, ok, ok, perfecto, y, bueno, eso ya depende de cada uno, porque, podrían hacer, o sea, se podría hacer, de que el run, salvase, mi Elef Norm, para que, en el paso final mío, a no, de, en el, ¿cómo se dice?, en el próximo paso final, vuelvan, y todos los tokens que ponga, se vayan, vuelve a hacer eso, y a una cosa, es que lo haga, entonces, yo lo que voy a hacer, es bajar a Travacsa, y se acabó, para estar proliferando el veneno aquí, este es lo que me importa, porque, este sí, se alocó demasiado, y, como estos no están haciendo nada, pues, le van a dar el juego a Derr, es eso, entonces, puedo auxiliarle, con el language of making, sí, 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 que gano, se lo va a jugar, tiene bastantes lands, tiene 5, 6, 7, 8 fuentes de mana, lo juega de nuevo, y puede jugar, todas sus lands del cementerio, no gano mucho, exiliándoselo, entonces, lo ideal, lo ideal, ideal, ok, Vampire Tutor, ok, lo ideal es que, pues, baje a Travacsa, para proteger, tiene vigilancia de Touch, y empiezo a proliferar el veneno, y, pues, a lo mejor pasa algo, pero, yo creo que, este, este sujeto, en 2, 3 turnos, nos puede dar el, él puede ganar, él puede ganar, por el simple motivo, de que, ya tiene demasiado value, en el campo, y, pues, esto no está haciendo nada, este bajo una cosa, que, se juega en Legacy, pero acá, no, este, un ángel de porquería, y, esta cosa, que nomás, quedó ahí viendo, nada más, lo que me hace pensar, es que está dudando, el que busca, está dudando, entonces, ya, ya puso, lo que busca en el tope, como está dudando, de lo que está buscando, yo creo que, no se ha dado cuenta, de que es lo que puede hacer, entonces, a lo mejor, no estamos, aniquilados, no me digas, que buscaste eso, no me digas, que buscaste esto, me quiero humiliar, a ver, y se mide a cinco, que tuve reto, para que se le quite, no se mide a ninguna, así de, no, va a jalar muchas, o sea, con las fech, la fech, la que tiene, no se mide a ninguna, una lan, nada más, una lan, la nevada, porque mide a un oráculo, de Muldaya, de Tutor, Renan Seven, y, ya, el bosque, hay otra, entonces, no, con la que se quedó, se quedó con una, con que se quedó, Show Game Log, ok, Greely Salvage, hey, a ver, Greely Salvage, ah, ok, ah, Rampending Ballots, ok, el valor de, que pone, este, Valos, 4, 4, ok, este, este se lo quedó, pues, nos va a ir feo, amiguitos, nos va a ir feo, necesitan limpiar la mesa, hagan algo, lo hice mucho, o sea, tampoco, tampoco se esperen, pero, insisto, ¿cuántos removal viste? aquí, ninguno, ahí, ninguno, acá, nada, de removal, yo, pues, a mente, limpia mesas, sí, tengo un making aquí, que, pues, puede tener que exiliar, el Rampending Ballots, pero, de todos modos, es, es lento comparado, a lo que, a lo que hay ahí, y me pudo haber protegido, o sea, una persona, si vas a jugar tipo Grubhawk, vas a salvarla, el Eshnor, para bloquear todo esto, pero no, ¿verdad? no, ¿para qué? él puede incluso, blinquearme, mi Virginia Corrupta, para que yo le destruya esto, obviamente, él piensa que le voy a destruir, el Vedalken, pero yo, yo lo que quería es exiliarle esto, no me voy a poner en el chat, de, you, eh, si tú haces esto, yo hago esto, nada, tampoco, tampoco, no voy a estar suplicando, eh, pero lo óptimo sería, que él estuviese blinqueando, este, confiar en mí, que, es algo que no deben hacer, nunca confiar en mí, eh, y así le, le quitamos todo eso, porque aquí tiene un montón, ahí está, ahí ya se loco, eh, el juego, y es turno 7, y tú te diste cuenta, él hizo todas sus cosas, él se rampió de maná, y a partir de que ya empezó a jalar cartas, y jugar el Conduit, se descontroló, un simple removal, al chico Zapote, nos hubiéramos salvado de mucho, insisto, no tenía caso que lo hiciese, por el simple motivo, de que lo puede volver a castear ya, pero en el momento exacto, si lo detenía, si lo detenía, entonces, pues es cosa de, de tomar en cuenta, así que pues, yo creo que ya, lo único que voy a hacer, es bajar la taxa, proliferarlo, y rezar, porque, nos vaya bien, es que no sabes jugar la taxa, ¿qué jugadas hubieras hecho tú? ¿un Mónica más agresivo? ok, ok, pero por eso, no se vayan con la idea, de que este es el mejor comandante, todos e invencible, no, no, un simple removal, al ataxa te, te quita todo, este, se arruina el fuego, y primero tienes que hacer, un montón de cosas, y atácame, atácame, atácame con todo, ¿sí? ¿sí? con el 5, 5 y el 6, 6, ok, está bien, voy a, a mucho, mucho, me pego mucho, pero no sé, le voy a 23, Alex, si no sabes contar, o sea, ¿cuánto voy pues? ¿puedes salvarlo? ¿no? ¿me pegan? ok, que me peguen, me peguen, me ganaron a 23, 6 de comandante, ok, este run se ha quedado ahí en el campo, sin hacer nada, literalmente, nada, lo ideal es que jale, no, pues es que necesito una lana, y uno se mueva de dos manadas, es el problema, un, un limpiamesa sería lo óptimo, ay no, no puede ser, entonces, pues bueno, vamos a castear a nuestro comandante, blanco, este, Morgan Freeman, y color verde, ¿sí? entonces, hey, me falta el azul, ah, ah, bueno, entonces, poder blanco, ¿sí? Morgan Freeman, ¿sí? Atlantic maldad, y este, Bob Marley, ándale, ya sé, chiste malo y bien forzado, ya lo sé, ya lo sé, antes de que me lo pongas en los comentarios, ya avienta mi counter, avienta mi counter, que voy a poner, que voy a poner algo en evidencia, entonces, ok, 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 hey, ¿puedo atacar? no, no, yo quiero atacar, entonces, llega, basura de la ataraxa, ya llegó, nivel omega, y proliferamos, sí, prolifero, ahí, el veneno, el veneno, este, este, que se ve a cinco de veneno, ahí está, ahí está, cinco, ¿qué más? pues también así, cosa que, que no tiene sentido, pero, ahí, también eso, el baile es a cinco de veneno, cinco de veneno, a cinco de sida, si jalaba una lan más, lo mandaba a nueve de veneno, y de hecho, si no me aniquilan, y jalo una lan, si le puedo meter el golpe, y ándale, a tu casa, cuando toma la iniciativa, dentro en, en Undercity, ay, este, nadie, nadie lo está pelando, o sea, él, él, él está jugando a, a mírame, mírame, soy grandioso, mamá, me esforcé demasiado, en la escuela primaria, te hice de este, payasito, lámpara, servilletero, trátalo con amor, para el día de las madres, la mamá de, mi hijo, no hiciste nada, llévate tu porquería, ya la quiero ver, eso es lo que piensa, la mamá, pero dice, ay, muchas gracias, hijo, esto no está mal, si hacen maná infinito, si hacen maná infinito, eso está bien, por ejemplo, el motivo de que haces, vento dentro de Dungeon, infinitamente, está, fof, nim, en 2023, wow, wow, en el año 2023, estás jugando a esto, wow, impresionante, impresionante, a ver, le pegan a Death, ok, ya, pégame a mí, pégame a mí, oh, le vas a pegar el de, muévete, bulto, le pegaron al de, al de, al de Rune, qué bueno, qué bueno, me da gusto, qué bueno, aunque realmente, insisto, este deck, pues, no sé, se quedó así, encantado, o se quedó sin hacer nada, o sea, bajó sus piezas, sus cartas, y, qué más ha hecho, y ni siquiera usó el comandante, qué está pasando con la gente, si fuese a proliferar, proliferar dos veces, si ganó una LAN, tix, tix, pegamos, acabó el juego, para ver, si no, no lo dan, bajo a tecutan, para proliferar dos veces, se vaya siete de veneno, digo, no creo que estos tengan proliferación, uno nunca sabe, pero si deben de hacer, un limpia mesas, KB, o en su defecto, en su mantenimiento, exiliar, el rampage, in balance, para que no ponga tantos tokens, porque si son un montón, y van a pegar muy feo, y tú debes estar pegado, la tienes vigilancia, la tienes vigilancia, ¿qué exilias? ay, no, es de esos tipos, exilio el que me ataca, ay, no, puede ser, pudo haber hecho, mil y un cosas mejores, decidió hacer la estupidez, más grande del mundo, además ya se activó, es cuando ataca, no cuando hace daño, ay, ah, me haces un daño, perro desgraciado, por andar insultando al staff of me, por andarlo insultando, voy a 22, cómo no, a mí ya van a sacar de la mesa, saben que soy un peligro, soy una amenaza, este no está haciendo nada, y este, pues, ¿qué haces? ¿qué haces? nomás bajó billetes a la mesa y ya, mira mamá, soy millonario, mijo, ¿has ganado en la vida? no, 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 no puede ser, entonces devuelven su ángel feo al campo, y esperemos que tengas un limpia mesa, porque se necesita con urgencia, debiste haber salvado mi L. Snor, todo se hubiese solucionado, si hubiese salvado mi L. Snor, pero no lo hizo, no lo hizo, no lo hizo, obviamente el campo, si L. Snor estuviera de mi lado, si lo hubiese salvado, no estaría limpio, se queda, se queda, todo esto defiende bastante, pero no hubiese tantos tokens zombie, y esto estaría pegando menos, y estos también menos, son 4-4, este tipo baja un retorno de Wild Speaker, y nos aniquila todo, bajo LAN, y da turno, ya no tiene sentido que le peguen, no estés pensando, si le voy a pegar a alguien tonto, gracias, antes de que me digas, pésimo deck, la mayoría de decks de Atraxa, son así, este tiene algunas cositas buenas, este, por eso lo elegí, que voy a hacer un showcase, pero no es que sea, mi comandante favorito, no es algo que me guste hacer, y se ve verdad, además de como lo hablo, sin embargo, este, siempre es bueno hablar, de fortalezas y habilidades, fortalezas de Atraxa, es que en entornos casuales, es una bomba, porque pues como no tiene remural, este, estos tipos, pues obviamente, este, tú puedes hacer tus cosas, sin que te molesten, y empiezas a proliferar, veneno y todo, entonces tiene mucho que ver, también, pues, necesita rampeo de mana, porque son 4 cosas muy específicos, tuviste que haber estado batallando, con el mana un poco, es una debilidad, no es una fortaleza, pero la fortaleza, radica en, en que, pues es una comandante, muy abierta, pero al mismo tiempo, es su debilidad, porque al ser algo muy abierto, la gente no sabe, este, qué hacer, el síndrome de Netflix, estás pagando, tu suscripción de Netflix, de X dólares al mes, solamente por ver un menú, y ver, ah, lo mejor me gusta esto, y lo puedo ver, y lo, lo pones en la lista de, de Watch Later, y nunca lo viste, te lo quitó Netflix, porque, para qué hacer cosas de calidad, si puedes hacer cuties, verdad, para qué hacer, este, buenas series, si, continuar haciendo Marco Polo, si puedes hacer tus porquerías, absurdas, si, pero bueno, ya, 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 mi psicólogo me dijo, que ya debo de dejar de ser tóxico en el canal, ya, ya fui a terapia, este, me llevé bien con el psicólogo, y, y me dijo que, que, que la vida es algo muy bonito, que hay que disfrutarla, y, hay que mentir a la gente, en, en, en Commander, haz algo, aniquínalos, aniquilame, ciclo de lavado, ok, bájala dos, ciclo de lavado, tiene 5 de veneno, lo bueno es que yo tengo de touch, tengo de touch, entonces puedo bloquear algo, pero, si me ataca con todo, ya fallezco yo, entre guía, son, ah, aquí son 16, son 18, más 10, no, son 16, son 22, son 32, si, 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 si me pegue con todo, me saca de la mesa, y es lo ideal, lo ideal es que me pegue con todo, yo ganaría 5 vidas, le quito algo, pero si, me saca de la mesa, y, no está haciendo nada, y, acept tampoco, o sea, realmente, el deck de Rampaging Ballots, de Guitar Monster, perdón, si me pega, se lleva el juego, o sea, si me pega con todo, me saca de la mesa, ya, porque yo soy la amenaza, en el sentido de que si bajo tic-tics, lo aliquilo, si, él no lo sabe, no lo sabe, él no sabe que tengo tic-tics, pero si me permite pegarle, pues, se lo carga la yonga, Despen Stage, otro campo de los muertos, ok, 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 una land muy abusable, si tu deck tiene espacio, para jugarla, adelante, usualmente, el deck mid-range, y, Baloo, es buena, buena carta, pero no lo vas a meter, en tu deck de Goblins, por favor, si, o sea, aquí, pues si, mucho rapeo, vas clonando todo, acá, pues, digo, que ha hecho, digo, yo sé que es una besúa, no me di cuenta, que bajó la peor land, en toda la historia de Magi, que asco, Azusa, ya nos vas a aniquilar, please, ya tienes todo, lento, muévete, pero si, probablemente, iba a haber uno, en el chat, de no, es que yo, yo bajo, en segundo turno, ok, yo bajo a Traxa, en segundo turno, y mira que es invencible, no, no cuestiones a Traxa, por favor, Alexis, este, voy a hacer un canal, de YouTube, para que esto, si, Domi, ya lo sé, ya lo sé, ahí tenemos todo aquí, ahí tenemos todo aquí, y, pues, insisto, nos, nos falló, nos falló, a ver, ok, Prismatic Vista, representa un montón, conecta, dime que tengo un limpia mesas, Prismatic Vista, Prismatic Vista, Prismatic Vista, estaría muy cool, estaría muy cool, muy cool que, que jale el Prismatic Vista, y así le limpie la mesa, a todo lo de ver, estaría muy cool, muy cool, y así lo prolifera a todos, de hecho, Prismatic Vista, sería, este, la carta que me dé el juego, siempre, cuando no me lancen un counter, aunque este probablemente, tenga una land, y este, pues, me va a pegar a todo a mí, eh, pero, Prismatic Vista, lo que me haga ganar el juego, en teoría, porque limpiaría todas las mesas, en veneno, de hecho, lo sacaría él, se va a hacer de veneno, 7, 8, 9, lo dejaría en uno, y así es, si haces algo, te paso más vida, y te mueres, así, pero sí, pues, eh, ay, no, no quería el daño, de todos modos, no puede ser, quiero ver cuántos puedo completar, de los dungeons, pues sí, tonto, muchos dexas, que decimos, por control, que estás jugando, no vas a completar, ningún dungeon, no lo vas a hacer, todo alexis, todo alexis, todo alexis, todo alexis, todo alexis, todo alexis, sácame de la mesa, yo no quiero jugar, todo alexis, todo alexis, todo alexis, todo alexis, ok, esto alexis, ok, ok, repartió el golpe, de una forma, muy interesante, muy interesante, yo hubiera pegado, con todos hacia mí, eh, yo hubiera pegado, todo hacia mí, sin problema, o sea, todo esto, le está pegando, a ACEP, los tokens, lo voy a dejar pasar, cuánto es, cuatro, son 16 daños, son 16 daños, no bloqueo, no bloqueo, él debió haber estado, auxiliando también tokens, no bloqueo, y es que si jalo, la fuente de maná negro, con esto le gano, le doy haste, a tix tix, y ya, lo envenenamos, si, si puedo guardarme, removal, y bajar otra cosa, si, pero, de hecho, lo que voy a hacer, es pegarle, también con la taxa, para ganar unas vidas, como son 4 a 4, pues no tiene sentido, que los bloquee, porque no tiene, el free strike, entonces, toma en cuenta, ese detalle, el loncorrino, aquí está, muévete, bulto, están viendo, como bloquean, o qué, no, no digan, que se están besando, los comentarios, no, no, este bulto, se fue, ya se dio cuenta, que suele que es porquería, y se fue, a otro lado, away from keyboard, y se fue, bueno, ya está pasando aquí, bloqueo con run, ok, y, ok, ya se hicieron los daños, y, exilias un token, cosa que debiste haber hecho, hace muchísimo tiempo, usar a tu comandante, que no usaste, por dos turnos, o tres, ya ni me acuerdo, de tanto, enojo que me causaste, maná, dame maná, maná que llegue enderezado, maná que llegue enderezado, el que sea, sí, verdad, sí, el que sea, porque tengo mis tres puentes, Morgan Freeman, entonces, color N, what's in the hood, entonces, vamos a ver, qué es lo que se puede hacer, ojalá, jale, mi maná, ojalá, lo jale, para poder, aniquilarlo, con tic, tic, sí, un removal, me aniquila, sí, pero, pues, ese es full, ¿no? te venció el SIDA, search for your library for basic land, ok, la pone en la mano, ok, tiene el Venture Endure Dungeon, me encantó eso de, este, quiero ver cuántos Dungeons, puedo completar, ninguno, me, ninguno, a menos que juegues, hacer el turbo, pues, eso no, o sea, ese zombie, con la Roof Top Storm, ya es, ya es juego, pero, tú no, tú no, tú no, eres blanco azul, ¿cómo lo vas a hacer? a menos que hagan mané infinito, estoy en 6 de vida, estoy así en danger, 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 dame una land, una land que entre enderezada, por favor, dame una, una, dámela, 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 hasta un Sol Ring vale, dámela, dame mi land, dame mi land, dame mi land, dame mi land, coño, dejen de, tener la prioridad de ustedes, ya, no, no van a hacer nada, dame mi land, por favor, ok, adventure, y, jalamos, dame mi land, 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 bueno, lo intenté, tecutan, puedo bajar, angishin making, con tejion glass, eso es, más que obvio, entonces, angishin making, ok, bajamos, con este, y este, con tejion glass, y vamos a, hacer bien débil, a la, a Susan, nah, este, pues yo creo, es muy lento, pero de todos modos, al, al balotz, al balotz, y de todos modos, me falta proliferar con esa cosa, entonces, necesitamos que usen un limpia mesas, ya, ya, me pude haber visto bien objeto, y se lo pongo a otra cosa, la verdad, pero bueno, si hubiésemos ganado una land, probablemente, hubiésemos, vencido a death, y vamos a pegar con, con nuestra comandante, pégale macizo, no puede ser, KB, KB, ¿qué estás haciendo? no tiene nada, entonces, a death, le pegamos, y, proliferamos, puede haberme visto objeto, y también, hacerle, pero nada, este, se me olvidó, realmente se me olvidó, que no tenía bloquers, como que, tener un bloque de aquí, no ayuda mucho, contra todo esto, entonces, si, debía haberlo atacado, si, equivocación mía, mea culpa, mea culpa, mea culpa, entonces, como la iniciativa, y, 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 y luego, ok, vento, en duda, de un, y un city, y eso que es, ok, cuando pones, buscas una land básica, la pones en tu mano, muy tarde, pero bueno, se agradece, bajo mi planes, necesito fuente de azul, ok, ahí está, entonces, puedo proliferar, puedo proliferar, uno, lo puedo hacer, tecutar, sálvame, sálvame, tecutar, y entonces, proliferamos, se lo dejamos, guiñango, si, el ramping, invalos, y proliferamos, lo dejamos en que, siete veneno, siete veneno, ya me, ya me van a sacar de la mesa, porque si no, el pierde, ya, ya, o sea, me va a pegar con, con bastantes, y voy a perder, más que obvio, porque si, si le limpian la mesa, él, yo puedo llevarme el juego, entonces, proliferamos, a ti, rápido, muévete, bulto, tú no haces nada, muévete, muévete, entonces, ¿qué vas a hacer? veneno, s, s, ajá, nada más, si, entonces, y proliferó de nuevo, ahí está, y ahí está, proliferamos, si, un piracy's outback, también hubiese sido muy bueno, si lo jalábamos, nos quedaba el juego, la lan también, si, porque, le permitió que le peguen, probablemente no tenga removal, ya en la mano, o tiene uno, y no lo ha usado, porque está muy seguro, el que va a ganar, o no tiene nada, este no tiene nada, damos turno, y, haz algo, haz, haz algo, así, un daño, un daño a Lexis, bajará una lana adicional, al día del juicio, limpia la mesa, haz algo, linkea todos los tokens, algo, algo, no, que asco, eso no, no, no hagas eso, no hagas eso, como, como se te ocurre, de mi corita, lo acabas de jalar, no te engañes, no, no, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, ven tú, vas ahí, es instantáneo, no lo hagas ahorita, pones dos tokens, calaquita uno, uno, ok, lo completará, él quiere saber cuántos dungeons puede acabar, podrá hacerlo, porque no lleva ninguno, no, 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 al menos se llenó, tú puedes jalar un limpia mesas, coño, estás en color pant, cyclonic grief, no me molesta, este, veredicto supremo, ¿qué vas a hacer? no, no, no tiene nada, no tiene nada, sale el 20% de una carta, es un artefacto, la pones en el campo, ok, y sale, hey, déjame ver, déjame ver, ya va a acabar su dungeon al fin, completarán, o lo aniquilarán antes de que completen uno, yo, yo le quitaría todo, este, yo le pegaría con todo, para que no completara su dungeon, entonces, uno, pierde estas vidas, ahí, dos a nueve, pone cinco tesoros, de diez a diecinueve, gana estas vidas, gana estas cartas, y no está mal, este, y el veinte, está muy bien, es un dado de veinte, no está mal, no está mal, lo único malo de esta carta, es que cuesta bastante para sacrificarse, no la considero mala, así, así, bulk, siento yo que, necesitas de hacer mucho mana, este no es uno de esos, un deck azul, un deck rojo, este, o incluso un IC de artefactos, podría darle, algo de uso, pero como que le falta soporte también, o sea, necesitamos, oye, en el color IC de esta, la mecánica de los dados, ok, pero no es un decasorius, coño, está en siete de veneno, Alexis lo podrá contaminar, lanzarán un limpiamesas, y salvará el juego, o ya el deck del Geek of Monster, nos manda la ñonga, probablemente lo segundo, probablemente lo segundo, o sea, el otro no va a querer perder, y yo, yo de hecho, ya el siguiente turno, lo aniquilo, o sea, prolifero, con esto y con esto, ese es el detalle, entonces, ay, no puede ser, a ver, que es lo que pasa, ya aniquílalo, aniquílalo, a ver, que haces, tienes dos manadas, dos un hermano, jalaste un, no, no, una estúpida, fechland, ok, haz algo, haz algo, eso ya está perdido, esto ya está perdido, ciclón, por favor, haz algo, no, no, cuánto removal, viste en este juego, yo lancé, creo que más, que todos juntos, sí, lancé más, que todos juntos, y eso cuando estoy diciendo, son dos, y la ley diga, cuenta como remover también, ya, ya, es juego, es juego, ya te puedes salir del video, ya te puedes, este, de suscribir si quieres, yo ya no voy a estar sufriendo una agonía, solo aquí, porque esto, deprimente, deprimente, usualmente, cuando tú, te emocionas, por ver gameplay de Atrax, es porque, son decks, como estos, que no hacen nada, pero este si hizo algo, si hizo algo, ese es el problema, y aunque hubiese tenido, mana rápido aquí, aunque le hubiese puesto, you will love to, mana creep, mana ball, de todos modos, de todos modos, este es un deck casual, siempre hay que decirlo, no es competitivo, y cuando lo veas en torneos, que es por los colores, nada más, y porque no tienen para jugar Atrax, pero es por los colores, no es, no es por eso, ya, acaba con nuestro sufrimiento, ya, piedad, piedad, que pensabas, que iba a ser como, las partidas del profesor, de Tolerio Community College, no, no es así, no es así, no es así, vamos a divertirnos, ¿sabes qué? te voy a explicar, lo que hace mi carta, ya tengo cierto, si hubiese ganado, mi land, tix tix, podría haberse, robado, la partida, pero no, no, se la pudo haber llevado, qué buen dibujo, qué buen dibujo, no me gustó el de, el de marcha de las máquinas, el que salió de las leyendas, se me hizo muy feo, se me hizo muy feo, este se ve imponente, así, decaído, se ve bien, se ve bien, y este no hace nada, siento yo que, algo que Magic ha dejado, en el olvido, es que debería haber, debería usar, arte viejo, y hacerlo full art, hoy, tix tix, se veía excelente, full art foil, si, este, comandante de así, se veía algo bueno, se veía algo bueno, a lo mejor ya pasó, digo, ya, cuando estoy grabando esto, apenas estaba saliendo, lo de Commander Masters, a lo mejor si, no lo sé, este, ya, aniquílalo, final de la devastación verde, final verde, final verde, acaba el juego, Exanguinate, nos eliminó, con el Exanguinate, ok, ok, se acabó el juego, concedemos, para que no gane vidas, en respuesta, jaja, pasa que no hay medios, si, y, no me dejas calar carta, no, verdad, no, no me dejas calar carta, pero que no me olvidas, jejeje, en fin, pues bueno, espero que te haya gustado este video, de algún modo, cuídate mucho, y nos vemos en el siguiente, chao.